Yo me escondí debajo de la mesa para que no me viesen. Indíqueme cómo lo hizo, por favor. Me cuesta mucho recordarlo, estaba muy asustado. Elisa, por favor, al inspector puede ayudarle. Está bien. Yo estaba aquí, sirviéndome un vaso de agua. Entonces primero vi cómo pasaba una sombra y vi que forzaban la puerta. Entonces corrí y me escondí debajo de la mesa. Y el hombre entró y empezó a registrar la casa. ¿Llegó hasta la habitación? Creo que sí. O sea, hizo este recorrido, más o menos. Sí, justo aquí. Se paró. Y yo pensé que me había descubierto, pero al final se fue. Es que solo de pensarlo se me revuelve el estómago. Para su tranquilidad, señorita, le diré que no creo que el intruso la viese. Seguramente pensó que la casa estaba vacía. Ha sido muy valiente. Pero mientras usted estuvo bajo la mesa para vigilar los movimientos del intruso, tuvo que ver algo de él. Bueno, solo sus zapatos y la parte inferior del pantalón. ¿Y cómo lo describiría? Pues llevaba botas y el pantalón estaba desgastado y sucio, era de mala calidad. O sea, alguien de una clase social humilde, entonces. Sí. ¿Y se llevó algo? Un misal de azabache que me regaló mi padre por mi primera comunión y todo el dinero que tenía. También se llevó mi dinero y alguna de mis joyas. Lo más normal es que haya sido un robo, ¿no? Teniendo en cuenta que este es un barrio de pobres. También hay robos en el centro de Madrid. Aquí hay buena y mala gente, como en todas partes. Lo más probable es que haya sido un robo, pero tampoco podemos descartar que esta intrusión tenga algo que ver con las amenazas que han recibido. ¿Y que el robo sea para despistar? Exactamente. Un poquito más, Lidela, solo un poquito más. ¿Qué hora es? Hace dos minutos que me ha preguntado a la hora, tío. ¿Dos minutos? ¿Solo? Gabriel, ese reloj no funciona. Ahora que tienes dinero deberías comprarte uno bueno. ¿Y por qué no se termina el café y se va a dar una vuelta? De verdad, le vendrá bien tomar el aire. ¿Cómo quieres que me vaya? Mi mujer está pariendo. No, me tengo que quedar aquí por... ¿Por qué han dejado de gritar? Tranquilidad, no adelantemos acontecimientos. No, no puedo más. Tío, por favor, espere. ¿Cómo habéis sido eso? Es mi hijo. Es mi hijo, Gabriel. Enhorabuena, tío. Bueno, ya tenemos aquí el nuevo miembro de la familia. Mira qué niña más preciosa. ¿Es una niña? Sí, la niña más bonita del mundo. ¿Me quieres cogerla? Sí. A ver, sí. Hola. Hola. Tienes razón. La niña más bonita del mundo. Sí. ¿Cómo está Adela? Bueno, no ha pasado la mejor noche de su vida, pero se pondrá bien. No te preocupes. Está la comadrona con ella. Bueno, ¿y cómo se va a llamar esta preciosidad? Eugenia, como nuestra madre. Eugenia Rivera Silva. Me gusta. Es un nombre con fuerza. Con mucha prestancia. Sí, esta niña va a hacer cosas muy importantes en la vida, ¿a qué sí? Míralo, mírala como grita. A mí con que sea feliz me basta. A veces algo tan sencillo es lo más difícil. ¿Y tú te vas a despedir de mí o sigues enfadado? ¿Cómo voy a estar enfadado? Nada, ven aquí. Te voy a echar de menos. Diana, muchísimas gracias por todo. Nosotros te tenemos que dar las gracias a ti. Nos has ayudado tanto. Pero insisto, si alguna vez necesitáis algo... Es que te quedes. Si es por dinero, de verdad. Si no se trata de eso, sino de... aprovechar las oportunidades que te da la vida para ser feliz. Te hemos tenido aquí trabajando a destajos, en apenas tiempo libre. Pero eso se acabó. Te prometo que a partir de ahora solo te ocuparás de los asuntos legales de la fábrica, de nada más. Pero si nunca me importó hacer ese trabajo, incluso me gustaba. Si no llega a ser por eso, creo que me hubiera encerrado en mí mismo cuando me abandonó mi mujer y... Y lo mismo con la muerte de Petra. Lo que quiero decir es que esta fábrica... vosotros... habéis sido mi tabla de salvación. Entonces, no podemos hacer nada para que te quedes. Me ha costado mucho tomar la decisión. Pero estoy convencido de que esto es lo mejor para mí. Bueno, Bernardo, que seas muy feliz en tu nuevo lugar. Pero que sepas que aquí siempre tendrás las puertas abiertas. Bueno, basta ya que al final me vais a hacer llorar y me dan mucho apuro esas cosas. Vamos, me acompaño. Menos mal, porque iba a llamar ya a casa de Adela. Pues no te preocupes. Diana y Salvador me han acompañado. Sí, justo antes de irse a la fábrica. ¿Cómo está tu hermana y la niña? Pues muy bien. Sí. Adela está un poco cansada, pero el parto ha ido fenomenal. Y la niña es preciosa. Tendrías que haberla visto. Tiene una carita. Parece de porcelana. ¿Qué te pasa? No, no sé, no te lo imaginas, Blanca. Pero si ya te lo he dicho, que no he estado sola en ningún momento. Salvador me ha acompañado... No, no estoy así por eso. ¿Y entonces por qué? Cristóbal, por favor, no me mires así. ¿Cómo quieres que te mire después de enterarme de tu mentira? ¿De qué hablas? Blanca, ya basta. Ya basta, por favor, deja de disimular. Sé que ayer nos tuviste con una amiga del colegio. Fuiste a una recepción del Palacio Real con Rodolfo. ¿Quién te lo ha dicho? Eso que más da, eso es lo único que te preocupa. Prometiste que después de las elecciones se acabaría volver a hacerte pasar por la mujer de mi hermano. La reina quería verme y cursó una invitación para los señores de Loigorri. ¿Y yo quién soy? Tú eres un hombre libre, pero yo no, por mucho que me duela. Y no lo hice por Rodolfo, ni siquiera por mí, sino por la labor que estamos haciendo con las enfermas de cáncer. Y el apoyo de la reina es fundamental y tú lo sabes mejor que nadie. ¿Qué otra cosa podía hacer? Que no me mientas. En eso te doy la razón. Pero si lo hice fue precisamente para evitar esto y porque no quería verte sufrir. Aún tendré que agradecértelo. Dijimos que no nos ocultaríamos nada. ¿Y de qué ha servido? Si siempre que tengo que fingir que soy la esposa de Rodolfo, acabamos discutiendo y tú acabas destrozado. Si hay algo que me duele, más que cualquier otra cosa, es precisamente esto. Que me mientas. Lo siento. Pero, mami, te juro que lo último que querría en este mundo es hacerte daño, Cristóbal. ¿De qué momento? Yo no sé por qué tiene que ser todo tan difícil. No lo sé. Pero tenemos que ser fuertes. Seguro que me van a dar la humildad dentro de poco. Bueno, pues ojalá llegue pronto. Porque no sé cuánto tiempo vamos a poder soportar así. ¿Padres? Pensé que salía de cuentas dentro de unas semanas. Se ha adelantado. Ha sido una niña. Y bien sana. Al parecer, el sueño de Germán. No se lo digo por cotillear. Pero quería avisarla porque supongo que empezarán a aparecer clientas que quieran encargarle una canastilla al bebé. Y claro, en su situación cualquiera podría alterarse. No se preocupe por mí. Ya sabía que esto iba a pasar. Ya tendré encantada a mis clientas. ¿Se decide por alguna tela? Pues, la verdad es que no veo ninguna que me convenza del todo. Mañana me llegan nuevas y quiere volver. Sí, será lo mejor. Gracias. Recuerdos a su marido. El doctor Leburri. Hace rato que la espero. Siento el retraso, pero no he podido venir antes. Salvador no me deja ni a sol ni a sombra. ¿Y cómo ha conseguido librarse de él? Le convencí para que se diera un baño. No quiero ni imaginar cómo va a reaccionar cuando termine y vea que no estoy. Lo único que debería preocuparle ahora es lo que pasó anoche. ¿Por qué nuestro hombre no pudo entregar el paquete? Salvador se quedó conmigo y oyó cómo su hombre entraba en la fábrica. Pensó que era el asesino y le hizo huir. ¿Pero qué hacía su marido ahí? Sí. Se supone que el encuentro debía producirse cuando la fábrica ya estuviese cerrada. Desde lo de las amenazas. Salvador insiste en acompañarme a todas partes para protegerme. No me mire. Contaba con que los documentos ya estuvieron de camino a Inglaterra. Lo siento, pero no pude evitar la intervención de Salvador. Hubiese despertado muchas sospechas, más de las que ya hay. ¿A qué se refiere? Los obreros empiezan a murmurar. No es fácil explicar por qué... ¿Por qué obligo a abrir las cajas que van a Inglaterra una vez que ya han sido precintadas? Eso no nos conviene. Si alguien hiciera un comentario donde no debe... ¿Qué? Olvídelo. Usted céntrense en la misión. ¿Cuándo será nuestro próximo encuentro? Teniendo en cuenta las circunstancias, sería mejor que abandonamos la idea de utilizar la fábrica para enviar información. Pero usted dijo que era de vital importancia que esos documentos llegasen a Inglaterra. No me mire. Sí. Ahora mismo es más importante que no descubren nuestra tapadera. ¿Entonces qué hacemos? Ahora mismo usted nada. ¿Desiste? En absoluto. Solo buscaré un método más efectivo. Si los alemanes la descubren, el asesino del tallón será el menor de sus problemas. Madre, ¿por qué le ha contado a Cristóbal lo de la recepción con la reina? No sabía que era un secreto. Venga, me toma por idiota. Usted sabe de sobra que Blanca y yo queríamos ocultarle la verdad. Pues ya ves que la mentira tiene las piernas muy cortas. Porque usted se ha encargado de cortárselas de tajo. Si se hubiera mantenido callada, ahora mismo Cristóbal no sabría nada. En un principio quizás sí, pero tarde o temprano se enteraría y eso hubiese sido mucho peor. Eso lo dice para limpiar su conciencia. Pero la conozco muy bien, sé perfectamente lo que está intentando. ¿Y qué estoy intentando, según tú? Meter cizaña en la relación de Blanca y Cristóbal para que rompan. Eso es lo que tendrías que hacer precisamente tú para recuperar a tu esposa. Madre, que yo ya he asumido que eso es imposible. Y desde entonces vivo mucho más tranquilo. ¿Cuándo lo va a asumir usted? Jamás. No mientras seas un político respetable. Lo seré, tenga mujer o no. Por eso es mejor que esta situación se termine lo antes posible. Así pasarán antes las habladurías. ¿Y no sería mucho mejor que esas habladurías no se produjesen y tú pudieses ser feliz con Blanca? Olvídese de eso, madre. He hablado con nuestro abogado y le he pedido que continúe con los trámites de nulidad. Y también le he pedido que esta vez usted no pueda intervenir. Pero has perdido el juicio. Tienes que parar de inmediato esa tramitación. Demasiado tarde. El proceso ya está abierto. Y mi declaración será favorable a los deseos de Blanca. ¿Te das cuenta del escándalo que se va a formar como llegue a oídos de la prensa? Los apoyos que tienes en el partido te darán la espalda y desde luego perderás el favor de la reina. No se preocupe por eso. Tendré la nulidad antes de que salga la noticia. Hijo mío, por más que tú quieras, una noticia así seguro que llega a los periódicos y entonces tus adversarios políticos te destruirán. De peores he salido, madre. Lo sabe perfectamente. Pero creo que estás olvidando a nuestros socios alemanes. Ellos no van a consentir que tú no te dediques en exclusiva a tu cometido. No, madre. No meta a los alemanes en esto. Y tampoco a mis adversarios políticos. La conozco muy bien. A usted lo que le preocupa es que ya no maneja mi vida a su antojo. Hasta ahora te había ido muy bien con mi consejo. ¿O no es así? Y mejor todavía me irá sin él. Buenas noches. Operadora, póngame con el obispado. De parte de doña Dolores de Loigorre. Ilustrísima, discúlpeme la hora, por Dios, y muchas gracias por atenderme. Se trata de un asunto de vital importancia que sería generosamente recompensado. ¿Qué? Desde luego, Ilustrísima. Mucho más que la anterior vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!